Oye, Carmen, dime, ¿verdad? ¿verdad que la cura para el cáncer existe, pero no la descubren porque sería una ruina para las farmacéuticas? Hola, amantes de la Quienquia. Hoy hablamos sobre cáncer. ¿Qué es realmente el cáncer? ¿Qué tratamientos existen en la actualidad para el cáncer? ¿Y existirá un tratamiento universal que cure todos los tipos de cáncer? Vamos a tratar de dar respuesta a todas estas preguntas en una nueva entrega de Conca de Potasio. Se denomina cáncer al conjunto de enfermedades, conjunto, que implican un crecimiento y reproducción celular anómalo y descontrolado. Como siempre voy a intentar explicaros todo esto con mis personajes de dibujos para ver si lo podéis entender un poquito mejor. Este, este es hepatocin, una célula del hígado. Hepatocin vive tranquilo, haciendo sus funciones, trabajando para el hígado, rodeado de otros muchos hepatocincitos. Y de vez en cuando decide que quiere tener un hepatocin junior y se reproduce. Pero con una tasa dentro de la normalidad. De forma que se puedan repartir tareas y que las células que van muriendo sean sustituidas por nuevas células. Así es como funcionaría una célula normal. Sin embargo, un día, así como si veniera cuento, a hepatocin se le va la pinza y se convierte en una célula tumoral. En un hepatocinomín. Y lo único que quiere hacer es vivir la vida loca, reproducirse a tope y no realizar ninguna de sus funciones celulares. Solo división, división, división. División. Además, todas las nuevas células cancerígenas ocupan el espacio que antes ocupaban las células normales. Es decir, que los hepatocinomines van a ocupar el espacio que deberían estar ocupando los hepatocines. Y no solo esto, sino que además están todo el rato pirateando sus fuentes de abastecimiento. Generando nuevos vasos sanguíneos y robando el flujo sanguíneo al órgano, al hígado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha formado un tumor en el hígado. Y nuestro órgano cada vez se queda con menos trabajadores y no puede realizar sus funciones. Lo que evidentemente es muy peligroso para nosotros, para la persona que tiene ese tumor. Incluso hay ocasiones en las que hay ciertos hepatocinomines exploradores que deciden coger un vaso sanguíneo y bajar por el organismo a ver si encuentran otro lugar en el que crecer. En el que hacer su familia de células cancerígenas. Esto es lo que denominamos metástasis. Cuando un tumor comienza en un órgano, pero a través de los vasos sanguíneos o linfáticos, viaja a otros órganos generando nuevos tumores. Entonces, ¿cómo podemos curar el cáncer? Bueno, este es el kit de la cuestión. No existe un tratamiento que sea súper válido para todos los tipos de cáncer que existen. Es decir, si tú tienes un cáncer de hígado, se te puede aplicar un tratamiento que funcione bien, pero puede que ese tratamiento no funcione en un cáncer de pulmón no microcítico, o en un melanoma de la piel, o en un linfoma. Cada tipo de cáncer tiene que tener un tratamiento específico que funcione con ese tipo de cáncer. Porque, os repito, que cada cáncer es una enfermedad diferente, que afecta de forma distinta al ciclo celular. De todas formas, voy a contaros un poco los tratamientos que más se utilizan a día de hoy, sin contar con la cirugía, que al final es estir para el tumor y ya está. Pero para ver si conseguís entender un poquito a qué me refiero con esto de que no existe un tratamiento universal. Vamos a empezar por la quimio y la radioterapia. Quimio y radioterapia seguramente sean los términos que más hayáis escuchado, porque son los más comúnmente empleados. Y tienen básicamente la misma función, atacar específicamente a las células que se están reproduciendo sin control, tratando de no dañar a las células sanas. Y esto lo hacen o bien dañando el ADN de las células en reproducción, o bloqueando el ciclo celular. El problema es que al fin y al cabo nos tenemos que renovar, y hay ciertos órganos que lo hacen con una tasa mucho más rápida. Por ejemplo, en el intestino, la reproducción celular también es muy rápida, y tratar un tumor en el intestino con ese tipo de terapia sería muy dañino para nuestro órgano sano. O también es el caso de las células de los folículos capilares. Es por ello que cuando te tratan con quimioterapia se te cae el pelo. Esto evidentemente podría ocasionar efectos secundarios muy graves. Y es por ello que los ciclos de quimioterapia y radioterapia están muy controlados. No se pueden dar de forma ilimitada ahí a la torera hasta que se te quite el cáncer. Y es que es importante que en la batalla contra el cáncer alcancemos un equilibrio en el que en la batalla estemos ganando sin demasiada pérdida de civiles, por decirlo de alguna manera. Queremos matar al cáncer sin destruir nuestras propias células. Y es por ello que cada vez toma mayor importancia la llamada inmunoterapia. Se denomina inmunoterapia o terapia biológica al conjunto de tratamientos cuya finalidad es estimular nuestro sistema inmune para que sea él el que ataque al cáncer. Algo así como darnos a nosotros mismos las armas necesarias para poder combatir a este invasor. Voy a contaros muy rápidamente algunos de los tipos de inmunoterapia que se están aplicando en distintos tipos de cáncer. Si todavía no habéis visto mi vídeo sobre vacunas os lo recomiendo porque seguramente muchos de los términos de los que hable ahora los entendáis mucho mejor si ya lo habéis visto. Bien, en primer lugar voy a hablaros de anticuerpos. Se han podido identificar ciertos antígenos, es decir, zonas de la célula cancerígena que la diferencian de la célula normal para generar en el laboratorio anticuerpos específicos de las células tumorales. De manera que podamos marcar las células cancerígenas y que nuestro sistema inmune las reconozca y las destruye. Ligado a esto también se pueden desarrollar linfocitos, es decir, se hace un autotrasplante en el que al paciente se les traen linfocitos, a estos linfocitos se les entrena para la batalla y después se les vuelve a introducir en el organismo para que ataquen al cáncer. Es algo así como un campamento militar. Luego encontraríamos también la inmunoterapia inespecífica que consiste básicamente en añadir ciertos compuestos como el interferón o la interleuquina que lo que van a hacer es hacer que el sistema inmune se vuelva loco, esté a tope de hiperactividad y busque como loco enemigos a los que combatir. Pero de forma inespecífica, no le estamos diciendo ataca a esto en concreto, sino ataca a lo más malo que veas. Después tendríamos los denominados virus oncolíticos. Son virus que se han modificado genéticamente para que únicamente infecten células tumorales. Tienen un mecanismo de acción que no va a reconocer las células sanas, pero sí las del tumor, de manera que al infectarlos los va a destruir y va a destruir el tumor. Y por último tendríamos las vacunas, que existen tanto del tipo preventivo como la vacuna contra el virus del papiloma humano, porque sabemos que este virus es capaz de generar cáncer de cuello de útero. Pero también existen vacunas que se emplean para el tratamiento. Pero bueno, que lo de las vacunas más o menos es la misma teoría que lo del vídeo de vacunas. Así que eso, os recomiendo que lo veáis para que lo entendáis mejor. Pero de nuevo tenemos el mismo problema. Existen casos en los que la inmunoterapia también ataca a células sanas. Y no olvidemos que estas terapias no son excluyentes. No es que tengas que elegir entre quimio o inmuno, sino que puedes utilizarlas conjuntamente para intentar atacar mejor a este cáncer. Es como si el cáncer fuera un orco y tuvieras que elegir entre Gimli y Legolas. Pues ¿pa' qué elegir? Mejor usan los dos, ¿no? Pues eso. Y es que no olvidemos que las células tumorales son células propias, son nuestras. No es como una infección por virus o bacterias donde un agente externo es el que ha venido a atacarnos, sino que los cambios en nuestras células son sutiles y encontrar diferencias lo suficientemente grandes, como para atacar específicamente al cáncer y no a las células sanas, es muy difícil. Así que pensadlo dos veces antes de decir que seguramente ya exista una cura contra el cáncer. Y bueno, ya que estamos hablando del cáncer, voy a aprovechar para deciros que cuando este me renote alcance la longitud mínima para poder donarlo, que son 30 centímetros, lo haré a mechones solidarios. Os voy a dejar por aquí la página web por si queréis informaros un poquito, pero yo creo que es muy importante que todo lo que podamos hacer para que la vida de las personas que están pasando por un trago así sea un poquito más fácil, es importante que lo hagamos. Porque todos tenemos derecho a tener pelazo. Bueno, pues nada más. Si te ha gustado este vídeo, por favor pulgares arriba, no dudes en compartirlo con todos tus amigos y si quieres seguir viendo más vídeos sobre ciencia, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para enterarte antes que nadie cuando suba un nuevo vídeo. Recuerda que para estar al tanto de todo lo que voy haciendo, puedes seguirme en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde voy colgando cosillas y encuestas, donde también os pregunto sobre qué queréis que trate el próximo vídeo. Y de hecho, tenía un sorteo en curso que hoy termina, así que voy a aprovechar para hacer el sorteo y que lo veáis en directo. Me pondré en contacto contigo para preguntarte sobre qué quieres que te haga la ilustración. Y bueno, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado. ¡Adiós! No me puedo creer que haya hecho una referencia al Señor de los Anillos. Eso es todo por Víctor, que es muy friki del Señor de los Anillos. Yo no soy más de Harry Potter.